¡Hola! Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. En la clase de hoy veremos el artículo indefinido en inglés. El artículo indefinido es una palabra que acompaña el sustantivo para hacer referencia a una persona o una cosa indefinida. Por ejemplo, un perro, una mesa, un hombre, una mujer... En español, el artículo indefinido puede ser masculino, un libro, unos libros, y femenino, como una mesa, unas mesas. En inglés es mucho más fácil, ya que solo usamos a, tanto si hablamos de algo masculino, a book, como femenino, a table. Sin embargo, en inglés el artículo indefinido no se puede poner nunca con sustantivos en plural. No podemos decir a books o a tables. Para poder decir unos libros o unas mesas, de forma indefinida, tendremos que usar otro tipo de determinantes, como some o any. que veremos en futuras lecciones. Otra de las cosas que debéis saber sobre el artículo indefinido es que en ocasiones adopta la forma de an. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando acompaña palabras que empiezan por vocal. An envelope, an apple, an interesting film. O por H muda, an hour, an air. O por palabras que empiezan por U, pero la U se pronuncia como una A. An umbrella, an unhappy ending. Por el contrario, escribiremos A cuando las palabras empiecen por consonante. A person, a window. Mucho cuidado con palabras como special, strong, strange. Los hispanohablantes solemos pronunciar una E delante de estas palabras, lo cual es un error muy grave. Recordamos que empiezan por consonante y, por tanto, van acompañadas de A. También escribiremos A con palabras que empiecen por H aspirada, como house, hospital o handbag. Evitad pronunciar la H como una J. También utilizamos el artículo indefinido con palabras que comiencen por el sonido U, como university o european. Veamos ahora cuándo debemos usar el artículo indefinido. Utilizamos el artículo indefinido en los siguientes casos. Con sustantivos contables en singular. Por ejemplo, a watch, un reloj, a mobile phone, un teléfono móvil, a folder, una carpeta. Pero no se usa el artículo indefinido con sustantivos incontables. No podemos decir un dinero o una leche. También utilizamos el artículo indefinido cuando nombramos algo por primera vez. Fijaos en este ejemplo. Nosotros tenemos un coche nuevo. El coche es azul. En la primera frase utilizamos el artículo indefinido porque nombramos el coche por primera vez. Sin embargo, en la segunda frase utilizamos el artículo definido, porque ya sabemos a qué coche nos estamos refiriendo. También se usa el artículo definido con las profesiones. También aparece el artículo indefinido con las expresiones de cantidad. A couple of, a little, con expresiones de tiempo. Once a day, twice a week. Así como con expresiones de velocidad y precios. One fifty euros a liter, one hundred and forty kilometers an hour. One hundred, thousand, a million. A hundred miles, a million dollars. En exclamaciones como, por ejemplo, What an interesting film. What a shame. O también para definir conceptos. A shopping center is a building where there are lots of shops. Un centro comercial es un edificio en el que hay muchas tiendas. And that's all for today. See you in the next video. Bye. 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 Bye.